Hoy en Rincón, me dicen que las obras a terminar ya casi están listas, cuéntenos. Sí, sí, las obras, gracias a Dios, van bien adelantadas, principalmente las obras de la cancha, que es una de las que más nos preocupa. Gracias al Señor, van bien, sumamente adelantadas. Y nada, los proyectos políticos van bien, candidato oficial de gobierno, por la coalición del partido del PRD, que decidimos apoyar al presidente Luis Abinadez, encabezada por Pichito, Junio de los Santos, Hugo Núñez, de Peña, y un sin número de dirigentes nacionales del PRD. ¿Usted va oficialmente por el partido oficial? Claro, oficialmente, incluso mi vehículo anda fichado, mi vehículo anda fichado con los afiches de Ramón Rogelio Genao, nuestro senador, y próximo senador, y de Luis Abinadez. ¿Para hay un dirigente ahí que se la pone en China, en Japón, a usted allá en Rincón? Sí, hay un dirigente que está obsesionado con lo que se llama el ayuntamiento, pero ya a él le bajaron su línea y ya sabe oficialmente que no es el candidato. Manny, hablando de eso, vimos que empezó el torneo de Jiménez el pasado viernes, tú tiras tu riflazo respecto a lo que es el techado de Rincón, dijiste que ese mismo señor que está mencionando, es que lo ha puesto en China para que Rincón no tenga su techado. Exactamente, exactamente, incluso de palabras textuales, del número uno, donde él no oficialmente nos dice del techado, que van a empezarlo, y ese dirigente del gobierno actual, un solo dirigente, porque quiero aclarar, un solo dirigente, se ha opuesto a que los progresos de Rincón lleguen. Entonces, el pueblo de Rincón tiene que empoderarse y de saber que nosotros hemos hecho esta la imposible para que lleguen las cosas y las obras, pero hay un solo dirigente que se está oponiendo porque él sabe que no es el candidato. ¿Cuál es el porcentaje tuyo electoralmente? Actualmente, entre cinco candidatos, nos donamos un 47%. ¿Un 47%? Exactamente. Entonces, ¿es un seguro que vuelve a repetir como típico? Claro, claro, seguro, seguro. Seguro vuelvo a repetir, porque te voy a decir algo, a mí me midieron con ese contrincante del gobierno, pero no es contrincante nada, a mí me midieron con un PRD, que el PRD dé la simpatía de Mali, y como quieras hago siete, ocho puntos arriba del que más cerca me queda. ¿Un mensaje a tu pueblo, Rincón, a toda esa comunidad? No, y que el pueblo entienda que siempre he estado presente con ellos y que siempre voy a estar presente con ellos, y mis casas siempre están abiertas para mi pueblo, y todo lo que ellos necesiten estoy ahí disponible para ellos. Gracias, hermano. Bendiciones.